Grandes beneficios, así como un panorama muy alentador a futuro, está dejando la tormenta tropical julio para los agricultores de la entidad, y es que las lluvias registradas en los dos últimos días alimentan enormemente a las presas, principalmente las del sur del estado. El subsecretario de Agricultura, Marco Antonio Camulo Era, dijo que tanto la del Novillo como la del Mocusal y Navajoa muestran un lleno total, mientras que la de Lobiachi tiene un 57% de su capacidad, pero que de acuerdo a los pronósticos, es seguro que eleve su almacenamiento, asegurando con ello de dos a tres ciclos de siembra. Entonces creemos que ha sido muy positivo, el Valle del Yaqui, Mayo, ha habido precipitaciones de hasta dos pulgadas, poco más, hasta 50, 55 milímetros, y ha sido la parte donde más ha llovido en general, el Valle del Yaqui, Mayo, y sobre todo el punto fuerte es Guaymas. En el caso de la zona donde se riega por sistema de bombeo, como Guaymas, Empalma y Costa de Hermosillo, explicó que esta precipitación igual les está favoreciendo, porque alimenta el subsuelo de donde se extrae el líquido, detalló que por fortuna no se han causado estragos en los cultivos de alfalfa y maíz, que actualmente existen en los campos del sur de Sonora, solo detalles mínimos en parcelas aledañas al río Yaqui, por donde se desfoga el agua de la presa del Novillo. Los ríos se corren ahí y recargan los mantos, y eso es positivo para las zonas de bombeo. Como comentamos ahorita, no han sido muy fuertes las precipitaciones que hemos tenido, lo que viene siendo el Sonora y Asunción, ahí al norte, pero sí han sido, son positivas todas estas lluvias. En el caso de la zona costera de Guaymas, indicó que lanzaron una alerta para que ningún tipo de pescador saliera a alta mar. En Noticias Telemac, yo soy Manuel Millanes.